Yo invito a todo el pueblo a votar, aquí está en juego la patria, está en juego la inversión social, toda la defensa de los logros de la revolución, de todos los derechos que hemos obtenido en revolución y el pueblo mismo lo puede decir. Vamos a la defensa de los logros de la revolución y vamos a seguir construyendo esta patria bonita que nos dejó el comandante Chávez y que la vamos a seguir construyendo con todos los movimientos sociales, con nuestra juventud. Nuestra juventud ya no es futuro, nuestra juventud es presente, son los hijos y los hijos de Chávez que se criaron en revolución y que ellos van a tomar la batuta de lo que es el país. Nuestra juventud es el presente, así que todos juntos vamos a seguir avanzando en esta revolución y en esto seguir construyendo la patria que todos queremos. Porque aquí cada latido cuenta, porque todos, todo el pueblo está con el corazón de Chávez, lo quiere y lo ama y le va a cumplir ese día. Late, late y este es el corazón de Chávez. Chávez